Don Santiago Bucio, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Bueno, ¿cómo lo viviste? Bueno, lo viví creo que como todos los argentinos. No pude viajar para la segunda vuelta, no pude viajar para la segunda. Lo viví hasta tarde, ayer a la noche acá en Francia. Dormí muy poco, con muchísima emoción y con una inmensa, inmensa, inmensa alegría de saber que vamos a poder recuperar nuestra querida Argentina y de saber que se está poniendo un punto final, que espero sea un punto final definitivo a todo este zurdaje que también ya lo definió Javier en el extracto ese de la entrevista que pasaste. Así que creo que es una noticia extraordinaria, no solo para Argentina, es una noticia extraordinaria para Sudamérica, es una noticia extraordinaria para Hispanoamérica, es una noticia extraordinaria para España y es una noticia extraordinaria para el mundo. Porque es un quiebre en uno de los países donde tal vez la izquierda ha sido la más dura, la más corrupta, que había controlado absolutamente todos los poderes del Estado, todas las instituciones y hasta el último momento la gran duda fue de saber si se iba a poder con el fraude o no. Y fue realmente una elección, creo que fue un día histórico para Argentina y una elección que será memorable para los próximos años también.